Tras prestar sus servicios a la ciudad por más de 40 años, se lleva a cabo la renovación más ambiciosa en la historia del Coliseo del Campín por medio de una alianza público-privada. Su historia comienza en 1937 cuando el alcalde Virgilio Barco Vargas propone la construcción de un complejo cultural para la ciudad incluyendo un escenario cubierto. Fue hasta 1959 que el consejo aprueba su construcción y la venta de algunos bienes públicos y un impuesto al teléfono para su financiación. 12 años después, sobre los terrenos donados por Nemesio Camacho se adelanta la obra que duraría dos años. Su capacidad era de 20.000 personas, debido a la cantidad de gente que quería asistir a su apertura se inauguró dos veces en abril del 73. Los primeros conciertos que albergó el escenario fueron de James Brown y del mítico guitarrista Santana en agosto y octubre de ese año respectivamente. Actualmente poco queda de sus glorias pasadas y tras años de descuido su decadencia era tal que cuando volvió a manos del distrito en el 2011 se propuso su demolición. Posteriormente la empresa colombiana de escenarios, una alianza entre Cine Colombia e inversiones Healer de Chile, propuso renovar el coliseo manteniendo el 70% de su estructura original y construir un edificio envolvente de cuatro pisos a su alrededor que lo acondicione a estándares internacionales. La inversión asciende a los 70.000 millones y a cambio la compañía lo administrará por 25 años. Aparte del escenario, en un lote adyacente que en su momento albergaría una nueva sede para la orquesta filarmónica, se construirán espacios de dotación como pista de trote, ciclorrutas, cuatro canchas de fútbol 5, entre otras, que suman 13.000 metros cuadrados de espacio público. El contrato para su remodelación se firmó en diciembre del año pasado con una vigencia de dos años y en enero comenzaron las obras. Actualmente se está desmontando parte de su fachada y si se cumplen los cronogramas, la obra estará lista al finalizar el año próximo.